Hola, yo soy Isabel Barca-Extegui e intenté poner mi granito de arena en el mundo solidario, dando clases a niños inmigrantes, ayudándoles a hacer los deberes extraescolares. Y bueno, es una cosa muy buena y te da muchas fuerzas el ver que ayudas a la gente. Y me encantaría este año poder volver a hacer algo así parecido.